Y en temas estatales, un proyecto de ley presentado previamente por el representante de Arkansas, Mark Berry, aumentaría las sanciones para cualquier persona que trafique o distribuya fentanilo en Arkansas. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades informa que el fentanilo es un opioides sintético 100 veces más fuerte que la morfina. La droga a menudo se agrega a otras drogas, haciéndolas más baratas y peligrosas. En este momento, la sanción estatal por distribuir o traficar fentanilo conlleva un mínimo de 10 años de prisión. Este proyecto de ley aumentaría eso a 30 años. Si alguien es condenado por distribuir fentanilo a alguien que muere, se enfrentaría a cadena perpetua según esta propuesta y cumpliría al menos 30 años antes de ser elegible para libertad condicional. Este proyecto de ley y otros que se han presentado se escucharán durante la próxima sesión legislativa de Arkansas que comienza el próximo lunes 9 de enero.